He intentado mucho tiempo Descifrarme, pero no Para mí la vida era lo que yo tenía delante, pero no Por mucho tiempo lo intenté Pero no pude regresar A ti A tu dulce paz Mítida y real Y todo vuelve a empezar A ti A tu tierno amor Que todo me lo da No necesito nada más He intentado mucho tiempo Descifrarme, pero no Para mí la vida era lo que yo tenía delante, pero no Por mucho tiempo lo intenté Pero no pude regresar A ti A tu dulce paz Mítida y real Mítida y real Y todo vuelve a empezar A ti Y a ti A tu tierno amor Y todo me lo da No necesito nada más No necesito nada más